El pasado viernes 20 de mayo, la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos organizó un desayuno de trabajo en el club de golf para homenajear y despedir al embajador de Estados Unidos, David Nelson. Daniel Barese, presidente de la Cámara, abrió el evento y le entregó una placa conmemorativa al embajador. Gracias a todos ustedes, la verdad no vienen preparados para dar un discurso, estamos aquí para escuchar al señor Stenari, pero ha sido un año y medio, demasiado corto como dice Daniel, pero salvo con unos recuerdos muy gratos de todos ustedes, de Uruguay. La verdad creo que en este año y medio hemos logrado muchas cosas, hemos avanzado muy bien en la relación entre Uruguay y Estados Unidos y en lo profesional, entre los dos países y además en lo personal. Así que agradezco mucho a todos ustedes para las contribuciones que ustedes han hecho a esta excelente relación, a las relaciones profesionales y personales. Les agradezco, muchísimas gracias y que les vaya bien en el futuro. Posteriormente, el economista Carlos Stenari realizó una presentación llamada Los Rumbos de la Economía Mundial.